Mi luna vienes hasta mí, traes silencio aquí, guía un baraco pasar, abre su camino al mar, no por casualidad, tu luz está, tu luz está. Mi luna vienes hasta mí, tu calor trae la canción, filtra al cielo, al rubro al mar, irradia calma, misterio luz, por casualidad, estás acá, estás acá, luna ilumina así, trae un soplo de quietud, viento, aire tierno, anhelo, cambio, ilusión, no por casualidad, tu luz está, tu luz está. No por casualidad, tu luz está. no por casualidad, tu luz está, tu luz está, tu luz está. Mi actúe lo, cambio di énfilo, cerrr, todo y le costó. ¡Cólo es un almohadero río! Luna llena otra vez Contagia tu nuevo color Aleja al miel el dolor Abre tu camino al mar Por casualidad Estás a loco 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 Estás a loco